antes de comenzar este vídeo quiero mandar un saludo muy especial a todas estas personas que la entación de canal y neta chido chido chidos a miguel ronald choyolam victor paine a dante cuella eric eduardo y dresto neta chidos a todos ustedes por unirse se los agradezco machín el apoyo va a ser un vídeo muy corto rápido y al grano ya que muchos de ustedes me ha preguntado oye bro yo tengo mi play 3 de hecho déjeme pasar a play 3 para una vez tengo mi play 3 y tengo pues no sé tengo varias tiendas pero yo quiero borrarla o sea yo quiero no sé por ejemplo borrar la video store o borrar la wiki store porque ya no la uso o porque quiero es instalar desde cero como labor si yo le apretó triángulo y no me salen las opciones como aquí en estos juegos que dice eliminar cómo se puede borrar esto pues bien aquí les voy a decir cómo hacer eso bien gente para poder eliminar una tienda cual sea no necesariamente tiene que ser la wiki store o la vídeo store tiene cualquier tienda que hayan ustedes instalado y no les gustó o quieran instalar la pago verá para actualizarla desde cero lo que deben de hacer es ir acá arriba donde dice herramientas de datos de juego aquí nos vamos a encontrar esto por ejemplo esto que es el vídeo store y obviamente sus partidas de juego y aquí está la wiki store si ustedes quieren borrarla por ejemplo voy a borrar la vídeo store simplemente aquí vamos a presionar triángulo y le damos a dar eliminar le vamos a dar que sí y listo así de fácil se elimina la tienda ya no les va a aparecer esa tienda para nada se les va a borrar de su play 3 y fácil así se elimina cualquier tienda que ustedes quieran eliminar si tarda un poquito porque pues son como 300 megas los datos han eliminado si es cierto aquí les va a seguir apareciendo como si estuviera todavía pero si ven ya no va a cargar nada porque porque ya borró todos los datos y al momento de ustedes reiniciar su play 3 déjenme darle un reinicio y como ya se reinicio al momento de hacer el reinicio pues ya la tienda ya habrá desaparecido es porque ya la borramos vendiendo más tengo la wiki store es que pues bueno gente hasta que para este vídeo si te gustó recuerde dejar tu pulgar arriba y pues un comentario ahí abajo de lo que quieras no agüite tú dejar tu comentario ahí abajo vídeo corto sencillo y pues estuvo gente es que nos vemos hasta la próxima cuídense bye